Bueno, ya estamos de regreso, estamos hablando de lo que tiene que ver con la osteopenia y con la osteoporosis y bueno, voy a tomar parte del comentario de Rosario Camacho que le indicaron una densitometría ósea, esta densitometría ósea, Ana, Bernal, ¿cuándo está indicada? ¿En qué consiste? ¿Qué tipo de exámenes tendríamos que hacernos? No nada más las mujeres ya en edad posmenopáusica, sino como para prevenir este problema. Así es. Bueno, generalmente se recomienda hacerla cuando la mujer llega a la menopausia, hay que hacerse una densitometría ósea y después más o menos es cada dos años. Si está bien, está perfecto y en dos años vemos cómo está la densitometría. Si sale con osteopenia, hay que dar suplementos de calcio, vitamina D, hacer ejercicio, pequeña exposición al sol 10 minutos en las mañanas. Este, temprano, como entre 9 y 10 de la mañana, que no está el sol tan fuerte y cada, más o menos cada dos años hay que hacérsela. Si yo tengo factores de riesgo, como ya les había mencionado, de los factores de riesgo, el utilizar refrescos de cola, este, las, y todos los refrescos, ¿no? Que gasificados, que también eso puede ser causante. Si además fumo, si además no te llevo una dieta rica en calcio, si no me expongo mucho al sol, pues son ya datos que sea hombre o mujer. Yo considero que sí, los hombres también deberían de hacerse una densitometría. A lo mejor no tan jóvenes, ¿no? Pero finalmente este chico que yo les mencionaba del estudio, pues sí, sí tuvo osteopenia y se quedó, este, pues muy, muy, muy asustado porque dijo, ¿cómo? O sea, a mi edad y yo sí estoy haciendo ejercicio y yo sí me expongo. Pero, pero finalmente uno no se da cuenta que uno va perdiendo el hueso porque no duele. La señora que nos decía que tiene dolor y que, y que le pidieron radiografías, pues sí, a lo mejor tiene osteopenia secundaria, un problema reumático, ¿no? Este, por ejemplo, la espondiloartritis que afecta principalmente columna puede producir osteopenia a más temprana edad. Entonces, los procesos inflamatorios nos dan osteopenia, por eso los, muchas enfermedades reumáticas pueden producir osteopenia más pronto. Entonces, hay que ver cuáles son mis factores de riesgo para hacerme a más temprana edad la densitometría. Si sale mal, hay que estarse la revisando cada dos años. Cada dos años, esto sería lo, pues lo sugerido, ¿no? Lo sugerido. Exacto, o sea, lo óptimo, digamos. Sí, y es un estudio muy sencillo, son aparatos especiales que miden la densidad del hueso en columna y en cadera. Bien, no, no duelen. No, no, no. Que no te sacan sangre, digo, porque hay muchas personas, ay, no, es que qué miedo. No, no, no. Y es un estudio que sí te puede ayudar a prevenir. Así es. A tiempo, un problema mayor como los que tú mencionabas. Exacto, porque si ya tengo osteoporosis y ya me fracturé, pues es más difícil el tratamiento y es más complicado y, como les decía, finalmente puede producir muerte una situación de esta. Y muy triste y aparte el costo, ¿no? El costo de un paciente con osteoporosis es muy alto. Es mucho más alto y ya si se fractura, bueno, obviamente el costo se eleva mucho más porque ya se va a necesitar cirugía, ya se van a necesitar hospitalizaciones, ya el costo se eleva muchísimo más. Entonces, sí son situaciones que se pueden prevenir y se pueden prevenir desde la infancia. Esto yo, por eso me gusta hablar del índice de masa ósea máxima porque eso es muy importante. Y bueno, tú comentabas, bueno, tú nos compartías algunas medidas que deberíamos de tomar como la alimentación antes de los 30 años. Después de los 30 años, bueno, sí te sirve estar bien alimentada, sí te sirve no tomar alcohol, sí te sirve no fumar, no tanto refresco de cola, pero ya no recuperas entonces, ya no va de producción de hueso. No, puedes eliminar la destrucción acelerada que estás teniendo, sí esa se puede mejor eliminar, pero ya más de lo que tú hiciste de hueso no lo vas a volver a hacer jamás. Bien, una pregunta de una radio, escucha qué alimentos debo de tomar para ayudar a combatir la osteomielitis, eso es diferente, pero bueno, no sé si hay algo. Bueno, la osteomielitis es una inflamación, es una infección del hueso y ahí sí, bueno, pues hay que saber por qué se le dio osteomielitis, si fue por fracturas expuestas o qué fue lo que pasó ahí de la osteomielitis. Hay que evitar la diabetes, o sea, no sé qué, porque a veces es en personas inmunosuprimidas, que puede ser por diabetes mellitus, pero ya es un caso particular. Claro, ya habría que investigar bien. A consecuencia de qué fue, todos los factores. Exacto. Definitivamente. Ana Bernardo, el número telefónico para consulta. Sí, cómo no, 3640-2277. 3640-2277. 37-2277, bueno, pues ella es una excelente reumatóloga y bueno, hablando de la osteoporosis, entonces, ¿cuáles serían otra, alguna otra medida para tomar en cuenta, para vivir más sanos, para evitar, si ya, ok, ya tengo más de 30, a lo mejor ya no puedo producir más hueso, pero sí puedo cuidar el que tengo. Exacto, entonces, bueno, pues el ejercicio, una dieta equilibrada con no exceso de proteínas y un ejercicio también equilibrado, porque los de alto rendimiento a veces también pueden llegar a ser contraproducente en cuanto al hueso. Entonces, o sea, una dieta equilibrada, un ejercicio equilibrado, una exposición al sol equilibrada nos va a ayudar a mantener ese hueso sano. Bien, en este sentido, ¿qué, habrá algún ejercicio que te ayude más, claro, dependiendo obviamente de las limitaciones que pueda tener o de la edad que pueda tener una persona? Esto es muy importante, sí, generalmente es un ejercicio aeróbico el que se necesita para mantener un hueso saludable. O sea, por ejemplo, salir a correr, este, la bicicleta, o sea, son ejercicios aeróbicos los que más nos van a ayudar a mantener un hueso más, más fortalecido. Claro, y también quitar un poquito la idea, Ana, no sé qué te parezca, de que si yo digo, yo estoy sana porque hago ejercicio fines de semana, no te sirve, claro. No. Te podrá ayudar como para sentirte bien anímicamente, pero para lo que tiene que ver con la producción de calcio, no te sirve para nada, nada más una vez a la semana. No. Aunque, aunque tengas, dices, es que hice tres horas o cuatro, no. No, se tiene que hacer por lo menos media hora diario. Media hora diario. Así es. Y luego a veces ponemos como muchos pretextos en nuestra vida. Me quiero levantar más tarde o ya no tengo tiempo, sí, o sea, no le dedicamos tiempo al ejercicio, la verdad. Sí, claro, entonces podemos, incluso en casa, yo digo, muchas veces tú te metes a internet y hay programas específicos para cada edad, para cada situación. Así es. Sí, el ejercicio aeróbico de movimientos, muchas veces hay gente que se va a bailar, por ejemplo. ¡Oh, buenísimo! Entonces, aquí va a depender también de cuál es el ejercicio que a ti te gusta, porque si yo les digo, no, pues te vayas a correr, pero si no te gusta correr, no lo vas a hacer. Hay gente que le gusta bailar, hay gente que no le gusta bailar. Entonces, mucho va a depender también de los gustos, pero sí hay que hacer por lo menos 30 minutos al día o cada tercer día una hora, pero sí buscar hacerlo de una manera más frecuente de lo que normalmente sea. Así es, y bueno, pues insistir en la alimentación, porque bueno, ya casi nos tenemos que ir, pero te decía yo, si tú te ocupas de no tener osteoporosis siguiendo estas medidas que tú sugieres, pues vas a tener mejor calidad de vida finalmente. Exactamente, exactamente, aunque no, y aunque no tenga, no te dé osteoporosis, también te va a dar, te va a ayudar a muchas condiciones que te puedan suceder en la vida. Así es. Bueno, pues Ana Bernard Gilín, muchísimas gracias, doctora Ana. Con mucho gusto, Eli. Por acompañarnos esta mañana, por hacerla más agradable, por aprender contigo, por este, por todos tus sugerencias, que espero no se queden en el papel, porque yo sí tomé nota, pero que no se queden por ahí. Porque además hice varias sugerencias que no cuestan caro. Así es, bueno. Pues los voy a dejar con una frase para que ustedes inicien bien la semana y para que también se pongan a leer. Ayer, me encantó esta frase, la leí ayer, es de José Gordon, él es un autor mexicano, por cierto, que dice, al leer nos metemos por un instante en el incendio que ocurre dentro de la piel de otra persona. ¡Órale! ¡Wow! Me encantó esta frase y la quise compartir con ustedes esta mañana. Yo soy la doctora Elvia Jiménez y les deseo un estupendo inicio de semana lleno de conciencia, lleno de cuidados. Bueno, ya estamos de regreso, estamos hablando de lo que tiene que ver con la osteopenia y con la osteoporosis. Sí, sí, bueno, voy a tomar parte del comentario de Rosario Camacho, que le indicaron una densitometría ósea, esta densitometría ósea. Ana, Bernal, ¿cuándo está indicada? ¿En qué consiste? ¿Qué tipo de examen? Está perfecto y en dos años vemos cómo está la densitometría. Si sale con osteopenia hay que dar suplementos de calcio, vitamina D, hacer ejercicio, pequeña, cuando la mujer llega a la menopausia hay que hacerse una densitometría ósea y después más o menos es cada dos años. Si está bien.